La luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego, irremediablemente Tus ojos tan ausentes llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego en tu piel como de nieve Y en una ausencia leve tu válido final Todo me entorno del recuerdo Tu pena y tu silencia, tu angustia y tu misterio Todo se avisa en el pasado Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Con su canción hecha en pedazos que aún es canción Después Vendrá el olvido o no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe el fantasma del pasado Bailando bailando en el timbrado tal vez Y mentiré para olvidar Y mentiré en el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para reír Y gritaré para reír Y como si huyera del recuerdo En arrepentimiento, en arrepentimiento para poder morir Y mentiré para reír Y mentiré para reír Y mentiré para reír Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso canción Echa a pedazos Que aún es canción Gracias